¿Cómo están? ¿Adivinen qué? Me duele mucho el brazo, la verdad, este, me duele mucho, no sé qué traigo, desde que le hice unas vencidas a Ulises, he estado pro mal, no sé por qué, no puedo hacer fuerzas, ayer fui al gimnasio y la verdad, me tuve que ir en media hora porque me delía mucho. Bueno Ulises, tú me dijiste que me ibas a curar y dime qué vamos a hacer o qué. Pues mira, yo primero que nada pido disculpas porque pues estábamos jugando con las vencidas y pues ni modo, a lo mejor sí hicimos mucha fuerza, eso que yo tengo mis manitos. No, 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 ya estaba lastimado desde hace unos días, pero con las vencidas se puso peor, que digamos. Ah, bueno, entonces no fui yo, y pues creo que yo sé más o menos para curarte, no sé si quieres. Ah, sí, 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 vamos, vamos, vamos. Bueno, pues vamos aquí, también le vamos a hacer unos mandados a Carlita y también, pues qué. Pues voy a hacer unos mandaditos a Carla y a lo mejor y ustedes van a decir, ah, ese Chayas dice que todo sabe, pero ahí en el rancho, como yo viví como 10 años en el rancho, pues de todo se sabe, uno no, uno se cura. Ah, este sabe todo. Sí, uno se cura, así que pues yo te voy a curar adivincito. Ah, bueno, vámonos. Dices, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, mijo? Pues mira, creo yo que lo primero es ir por una farmacia porque ocupas vendar tu brazo. Ah, ¿de verdad? Obvio que sí, es para que el nervio y el músculo no se muevan y se curen. Ah, ok, 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 entonces vamos a ir por unas vendas, a ver qué pasa. Ya estoy aquí, ya estoy. Hola. Hola. Aquí tengo las vendas que me voy a poner, están un poco más grandes que lo normal, pero digo que van a servir, ¿que no? Sí, mon, mira, ahorita vamos primero al encarguito de eso que me hizo Carla y luego ya vamos a preparar tu brazo para que quede bien, ¿ok? Ah, ok, ok. Creo que también necesito unas cosas del encarguito. Ah, caray, pues vamos. Pues una carátula para mi teléfono, mijo. Ah, bueno, bueno, sí. Ah, mijo, confía. Porque me vas a ayudar, te voy a dar algo, una agua fresca porque ese es el mejor primo y me va a sobar y me va a curar. Bueno, está bien, pues. Ay, mijo, muchas gracias. Que no consiento al bebé. No, muchísimas gracias, pero es que está haciendo mucho calorón y con uno de estos apenas como el calor. Ah, sí, la verdad que sí, no, está haciendo como, está aquí. Pero nomás uno, nomás, pero nomás uno de estos y ya. Ya, 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 ya. Ahora sí, el chérez me va a curar. ¿Está listo, mijo? Pues vamos a ver si sí, 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 sé. Yo que sí sabes. Yo pienso que sí. Pero vamos a ver. Ah, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, a ver, Luis, a ver. Ahora sí, vamos a comenzar. Mira, primero te vamos a echar poquita de esta crema. ¿Y por qué te nos ayudas, Carmelo? Pues él está haciendo crema este raro. Ay, tú no sabes. Yo fui quiropráctico en el 96. Mira. Te vamos a echar poquita crema. ¿Qué te pasó? Es que me la hicimos en el gimnasio. ¿O qué te vas haciendo? Con unos vencidos y no. Ah, no es cierto. ¿Pero qué mano es? ¿La derecha o la izquierda? Pues ahí está. Sí, es cierto, padrino. Bueno. Bueno, ahora ya que le echamos crema, te vamos a vendar. ¿A vendar? Sí, sí está lleno de qué, Carmelo. Pues está bien. Hay que ser cremita, pues. Mira, ya que ahora sí. ¿Cómo se va a que se cremita? Mira. Adrián, vas a quedar como nuevo. Tú confía en mí. Pero neta, tú es muy raro. ¿Qué te pasó, Adrián? Pero me lastimé un poco. Pero parece que me lo había quedado. ¿Pero en qué te lastimaste, padrino? Sí, es cierto. Estaba en el gimnasio y después hice una vencida. Sí, me lastimé más. ¿Cómo vas a jugar vencidas en el gym? Sí, es cierto. Si en el gym van a hacer pesas. Pues me vamos a alconero, Nueva York. Mira. Ya con eso solamente te tienes que esperar cuatro meses. ¡Cuatro meses, Ulises! Y no te quites la venda. Para nada. Ni cuando te bañes. Ay, no manches, Ulises. Por eso. Todos los días. No digas eso. Ahí está. A ver, ¿cómo sientes tu brazo? No, pues lo siento igual. Ahora no va a poder usar esta noche, ¿verdad? ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo puedes mover de ninguna forma. Ese crema es otra cosa. Ese crema es otra cosa. No es tema para la cara. Bueno, ya quiero decir algo. La neta, no soy tan profesional, Adrián. No sé si tú quieras ir con... ¿Qué no la va a ser con... ¿Qué no la va a ser con... Mijo, pero me la hiciste como si tuviera la mano quebrada. La tengo lastimada, mico. ¿Pues por eso hay que...? O sea, ¿sabes qué? Tengo una cita a las 5. Ahorita voy a ver a quién me la... ¿Con una muchacha o con el doctor? Con el doctor. Ah, bueno, bueno. Pues entonces está bien. Yo lo que pude hacer, Adrián. Ni modo. No pasa nada. Yo pienso que está bien. Pues ya ve con el... Bueno, yo me voy con el doctor a ver qué me dice de mi brazo. Porque la verdad hacía ejercicio y no podía. Después de como de 30 minutos me empezaba a doler mucho. Pero mucho no puede hacer nada. A ver si me da una sobada, una crema o lo que sea. Nomás para que se me baje el dolor y se me cuida la doblada. No creo que tenga nada malo. Pero ojalá que no. Ojalá que no. Entonces, vámonos. Estoy en camino y la verdad tengo 4 minutos para llegar. Ojalá que no me digan nada. Tengo 4. Y bueno, ya estoy llegando al consultorio a ver qué me dicen. Ya me están checando. Me están diciendo qué tengo. Qué me está pasando con el brazo. Qué tengo de lesionado. Pero ojalá que no sea nada serio. Me están siguiendo en el brazo que tenía el brazo como los músculos contraídos. Y por eso me daba mucha sensación y mucho dolor. Aquí me están poniendo una garra caliente para que se me relajen todos los músculos. Y pueda darme el masaje. Mira, Zulises, sí me sobaron bien, mijo. Me dio pomada y todo. Mira, tengo la mano bien roja. Pues yo te veo igual, mijo. Pero, ay, ¿qué quieres que se mire? Bueno, pero lo importante es que tú te cures, Adrián. Ah, sí, sí, bueno. Entonces ya con eso, ahora sí vas a poder hacer lo que tú quieras. Tengo otra cita para ver cómo tengo la mano en una semana. Bueno, pues ya vas y ya ahora sí vas a poder boxear. Vas a poder. Vas a hacer todo. Todo vas a poder hacer ya. Bueno, vale, esperamos y bye. Bye.